En el mes de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, el distrito de Barranquilla sigue aunando esfuerzos con las IPS públicas y privadas y las IPS de la ciudad con el fin de garantizar la ruta de atención integral para los pacientes con estas patologías. Es así que estamos fortaleciendo las competencias en el talento humano en salud de atención primaria con los oncólogos de la ciudad y los expertos para poder que la población sea diagnosticada de manera temprana. Adicional a esto, estamos en todos los parques biosaludables de la ciudad enseñando a la población a hacer un muy buen autoexamen de mama en los colegios públicos y privados para que la población, niños, niñas y adolescentes también estén educados y concientizados que hacer el autoexamen de mama de manera mensual y periódica es la clave para poder tener un mejor futuro y un excelente tratamiento oportuno para todos los pacientes diagnosticados con esta patología.